Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Continúa la presión en Albany, donde se encuentra el Congreso Estatal, para pedirles pasen el proyecto de ley del llamado Empire State Licensing Act. La propuesta de ley patrocinada por el senador estatal Gustavo Rivera del Bronx y la asambleísta de Queens, Catalina Cruz, eliminaría las restricciones arbitrarias que obstaculizan la capacidad de los inmigrantes de Nueva York para obtener una licencia profesional, los que, según ambos legisladores, impide el crecimiento económico tan necesario en todo el Estado. Esta legislación es fundamental para garantizar que los inmigrantes y todos los neoyorquinos tengan acceso a oportunidades para hacer crecer sus carreras, mantener a sus familias y contribuir a nuestra economía. Uno de cada cuatro neoyorquinos es inmigrante. La ley de licencias Empire State beneficiaría a decenas de miles de inmigrantes que están calificados para llevar a cabo sus carreras en Nueva York, al eliminar las barreras basadas en la ciudadanía y el Estado migratorio, al mismo tiempo que seguirán siendo parte integral de la fuerza laboral del Estado y de nuestra economía. Son indocumentados que trabajan en industrias esenciales, atención médica, la construcción, los servicios de alimentación, el cuidado del hogar y la economía del cuidado. Sin embargo, la ley actual prohíbe que muchos de esos trabajadores obtengan ciertas licencias para continuar con su empleo actual o encontrar nuevos trabajos en las áreas en las que están más calificados. Y esperamos pronto que el Congreso Estatal apruebe este proyecto de ley, el cual aceptaría a decenas de miles de inmigrantes que están calificados para trabajar en su lado. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces.